Bueno, ha llegado el momento de tratar temas internacionales, si ustedes lo saben bien, para ello convocamos siempre a Claudio Fantini. En este caso vamos a volver sobre un tema que ahora genera que el pueblo armenio abandone Nagorno-Karabaj. Para ello, Claudio Fantini en contacto con nosotros, periodista, analista internacional. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Humberto. Un gusto saludarte, Valeria. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Claudio? Muy bien. ¿Cuál es la dimensión histórica de esta nueva diáspora que está presenciando el mundo? Bueno, es inmensa porque los armenios se están retirando en un éxodo de tierras que habitan desde tiempos ancestrales. Prácticamente desde los tiempos del imperio aqueménida, los armenios estaban en Nagorno-Karabaj y también en Najiseban, territorios que fueron parte del antiguo reino armenio, aquel que existió entre el siglo IV a.C. y el primer siglo de la era cristiana. El Najiseban habían sido expulsados en las primeras décadas del siglo XX, habían podido resistir los embates del imperio otomano y habían tenido alguna ayuda británica, pero luego Vladimir Lenin puso a Najiseban bajo la órbita de Azerbaiyán y en pocos años vaciaron de armenios el territorio de Najiseban. Ahora le tocó el turno a Nagorno-Karabaj que en pocos días más va a quedar totalmente vaciado de la etnia que la habitó desde tiempos inmemoriales y de este modo, bueno, se habrá producido una limpieza étnica más, ¿no? Los armenios han sido víctimas de muchas limpiezas étnicas, siempre hubo algún gran acontecimiento internacional, generalmente bélico, actuando como pantalla, como telón, detrás del cual se oculta la tragedia. La primera guerra mundial fue el telón detrás del cual el imperio otomano, por entonces manejado por el llamado régimen de los jóvenes turcos, perpetró el genocidio armenio. Luego, en el 2020, hace apenas tres años, la pandemia de COVID, la primer pandemia global que sufría el mundo, fue la pantalla con la cual los aceríes con apoyo de Turquía lanzaron una blitzkrieg, una guerra relámpago que venció a los armenios, recuperaron los aceríes, los siete distritos de los alrededores de Nagorno-Karabaj, que habían perdido en la primera guerra por Nagorno-Karabaj, que fue entre 1988 y 1994, y no solo recuperaron eso, sino que conquistaron una porción de Nagorno-Karabaj, que incluía a Yusha, que es la segunda ciudad más importante, después de Tepanakar, la capital. Ahora vino un segundo golpe, aprovechando la cortina que es la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es el telón detrás del cual se perpetra este nuevo golpe contra los armenios, los aceríes, que ahora le proveen el petróleo y el gas a Europa, el petróleo y el gas que Europa está dejando de comprarle a Rusia, bueno, lograron el silencio de Europa y nuevamente con el apoyo de Turquía y con Rusia, abandonando totalmente el histórico rol de ayudar a los armenios, de protegerlos, bueno, pudieron avanzar en otra blitzkriege, en un ataque fulminante que terminó con lo que quedaba de las defensas armenias en Tepanakar, la capital. Inmediatamente, a renglón seguido, empezó este éxodo que está viendo el mundo entero. El siglo XX terminó con el éxodo de los musulmanes albaneses que salían de Kosovo, echados por los serbios, liderados por Slobodan Milosevic. El siglo XXI empezó con el éxodo de los venezolanos que huían del régimen chavista. Hoy estamos viendo el éxodo de centroamericanos y latinoamericanos a Estados Unidos, el éxodo de africanos que intentan llegar a Europa. A esos éxodos se suma esta nueva tragedia armenia. En pocos días habrán abandonado Nagorno-Karabaj, una tierra que habitaron desde siempre, una tierra que conquistaron y lograron independizar en la guerra de finales de los 80 y principios de los 90, una tierra que han perdido totalmente y con ello quedan bajo peligro de ser exterminados. La limpieza étnica se va a completar en pocos días. Muy bien, Claudio. Muchísimas gracias. El abrazo, como siempre, a la distancia y nos estamos reencontrando en cualquier momento. Abrazo grande y buen fin de semana, Valeria y Humberto. Igual. Muchísimas gracias, igual para ti.